¡Suscríbete al canal! Y además de eso, como pudieron ver en sus pantallas, trae cositas interesantes que podemos comentar y además de eso también vamos a hablar sobre el programa que muchos usuarios me han pedido que hablara, que lo trajera al canal, que es el programa de Lowsless Scaling. Es un programa que es de Steam que lo que hace es, ya la última versión, la beta, de hecho la 2.5.beta, que lo que hace es traer el Frame Generation a cualquier aplicación que tengas abierta en la PC, en tu ordenador. La última aplicación que tengas abierta, bien sea Yuzu, RPCS3, cualquier emulador o cualquier aplicación, pues bueno, él le va a aplicar el Frame Generation a el emulador que tengas abierto. ¿Ok? Entonces nada, como hay varios videos que están rondando por ahí del mismo programa llevando el Frame Generation, bien sea al Yuzu o al RPCS3. Entonces bueno, vamos a hablar de este programa, vamos a ver si cumple realmente con lo que promete y nada, vamos a analizarlo en este video. Entonces lo primero que vamos a hacer es deshacernos de la última versión ya del Team Yuzu, que es la 4.053, que como dije ya en el preámbulo, pues bueno, tiene cositas interesantes que comentar porque ya están haciendo los primeros trabajos alrededor de lo que es el proyecto de multiproceso. ¿Ok? Entonces tenemos, como pueden ver en sus pantallas, todos los PRs son totalmente nuevos, ¿ok? No tenemos ninguna actualización de un PR anterior. Así que esto es muy bueno porque se ve que ya todos los trabajos que están haciendo va encima de lo que es el proyecto multiproceso. Y como pueden ver, pues bueno, están trabajando mucho los servicios HIT, ¿ok? Que son servicios que vienen directamente de la firmware de la propia Switch, ¿ok? Entonces, vamos a dirigirnos primero a lo que es el Discord del Team Yuzu porque aquí es más fácil explicar las nuevas cosas, ¿vale? Lo realmente esencial, lo que realmente importa para lo que es el usuario final, o sea, nosotros. Los últimos arreglos que trajo esta versión, la 4.053. Fíjense lo siguiente, chicos. Ahora, esta versión carga el último perfil del mando o del control que estemos usando. El perfil vendría siendo el mapeado, ¿no? De el mando, o sea, los botones como lo tenemos configurado. Este, bueno, el último perfil que hemos utilizado la última vez que abrimos el Yuzu, ¿ok? Cuando abramos ahora, a partir de la 4.053, cuando abramos ahora el Yuzu, él va a cargar la última configuración, el último perfil de los mandos, ¿ok? Espero se entienda. Ahora bien, vamos a hablar sobre el otro PR que es bastante bueno, que es un rework para los servicios de tiempo. Ahora bien, se actualiza la implementación de los servicios del tiempo a la firmware 16.0.0, ¿ok? Con ingeniería inversa. Este, bueno, como venía diciendo, chicos, ya yo... Hay mucha gente que siempre me dice para, este, si hace falta tener siempre la actualización... La firmware actualizada en el Yuzu. Y yo siempre he dicho, chicos, que no se vuelvan locos teniendo la última versión del firmware. O sea, no es necesario tener la 17.0.1, ¿ok? No es necesario tenerla. Con que tengan, por ejemplo, la 16.0.3, ya es más que suficiente. De hecho, esa es la que yo tengo tanto en Ryujin para Yuzu. O sea, no se vuelvan locos en tener la última versión de la firmware, porque es que tanto el Yuzu como Ryujin no tiene todos los servicios implementados de la firmware. Entonces, ellos están trabajando hasta un estándar, ¿vale? Entonces, vuelvo y repito, con que tengas la 16.0.3 es más que suficiente, ¿ok? Y no se vuelvan locos. Ahora bien, luego tenemos, se corrige un número de incidencias o trucos de incidencias con el tiempo. Como, por ejemplo, en el juego de Pokémon Quest. Es ahora totalmente jugable con esta nueva implementación, chicos. O sea, para todos aquellos que estén jugando Pokémon Quest, pues bueno, ya el juego está totalmente jugable. ¿Ok? Ya lo pueden terminar sin ningún tipo de problema. Este, eso sí, chicos. Dejan una nota aquí abajo. Dice lo siguiente. Este PR no corrige lo que es la fluidez del tiempo en el Pokémon Espada y Escudo. El cual podría necesitar de más investigaciones en el futuro. Como sea, este, este es un muy buen, es un gran cambio. Y, este, y si los usuarios, o sea, si nosotros notamos que este truco del tiempo está roto en comparación a la línea principal. Pues bueno, que se los hagamos saber. O sea, que el propio, ya saben que el, el, lo que es la aplicación del Yuzu Early Access, trabaja con, este, lo que es una línea que se comunica siempre con el Team Yuzu. Entonces, todo error que surja en el, en el, en la propia Early Access, pues bueno, se le hace llegar al Team Yuzu. Entonces, bueno, de todas formas, para todos aquellos que están en el Patreon del Yuzu, pues bueno, que siempre se le comuniquen todos los errores que va teniendo la versión. Así que nada. Ahora, ahora sí, chicos, vamos con lo gordo, ¿no? En este vídeo que vamos a, a probar lo que es la aplicación del Loveless Scaling en el propio Yuzu, ¿ok? Y vamos a hablar, vamos a ver si realmente aplica lo que promete, que vendría siendo el, el Frame Generation sobre el Yuzu, ¿no? Vamos a, vamos a verlo, ¿ok? Entonces, este sería el programa, chicos, ya lo tengo aquí abierto. Esta es la configuración como lo tengo hecho, ¿ok? Y fíjense lo siguiente, muy importante. ¿Ok? Vale. Este, lo más importante sería el modo de escalado, ¿ok? Lo tenemos en la línea o LS1, ¿ok? Luego lo aplicamos en modo rendimiento, ¿ok? Le, le, le decimos para que muestre los FPS en la parte superior izquierda. Ahí es donde siempre los va a mostrar. Además de eso, ¿ok? Este, el Frame Generation, pues bueno, el único que hay, ¿vale? Que es LSF1, ¿vale? Y listo, esta sería la configuración. Y lo más importante también, si nos vamos a ajustes, chicos, el atajo para el escalado, para que aplique el escalado de una vez, sería con la tecla F9. Yo, por ejemplo, lo coloco en ese caso con esa tecla porque no me interrumpe con ninguna otra tecla dentro del emulador. ¿Ok? O sea, esta tecla es bastante cómoda. De todas formas, claramente, ustedes pueden utilizar la que ustedes quieran, ¿ok? Yo sencillamente le doy esa porque la considero bastante cómoda para el momento de aplicar el escalado. Bien, ahora sí. Vamos a, este, vamos a tratar de aplicar este Frame Generation en el uso. Entonces, lo vamos a hacer sobre el juego de Red Red Redemption, ¿vale? Este, yo sé que ustedes están esperando que lo haga sobre Zelda Tiros de Kingdom, pero tristemente ya saben cómo es Nintendo y prefiero evitar cualquier tipo de problema con Nintendo. Y vamos a aplicarlo sobre este juego que, obviamente, su creador no es Nintendo, así que no vamos a tener ningún tipo de problema al momento de hacer este pequeño gameplay para mostrarles cómo funciona el escalado. ¿Ok? Así que nada, chicos, nos vemos ahora. Bueno, chicos, aquí estamos ya con el Red Red Redemption, ¿ok? Y vamos a ver, este, cómo se aplica el escalado en el Yuzu, ¿no? Como pueden ver, en la parte superior izquierda tienen lo que es el MCI Esther Burner, pero el normal, ¿vale? El MCI Esther Burner tal cual como es, ¿ok? Esas no son las estadísticas del escalado, ¿ok? Yo, de hecho, la voy a colocar aparte para que ustedes vayan viendo, este, para agarrarlo con pinzas, ¿vale? Porque ya van a ver, ¿ok? Van a ver a lo que me refiero cuando les indico que no es... Si aplica el escalado o no, vamos a verificarlo ahora, ¿ok? Bien, aquí tenemos el juego, vamos a saltar lo que es la cinemática. Y fíjense lo siguiente, chicos. Fíjense que el juego normal, sin ningún tipo de escalado, ¿no? Me va a casi los 60 FPS, ¿ok? Recuerden que este juego sí que tiene un... Este... Un mod de FPS muy parecido a el propio mod de FPS, el Dynamic FPS de Chuck, ¿ok? Es muy parecido porque él me regula lo que es la línea del tiempo con los FPS que estoy jugando en estos momentos, ¿no? Fíjense que estoy a los casi 60 FPS, ¿no? En el juego y, bueno, va bastante bien, ¿ok? Fíjense la fluidez con el que va y, bueno. Bien, ahora, chicos, vamos a aplicar el Frame Generation o el supuesto Frame Generation con el programa Loveless Scaling, ¿ok? Lo hacemos con la tecla F9 y van a ver cómo el borde de la pantalla va a tener un espasmo de color amarillo, más o menos. Y eso es indicativo de que está aplicando el Frame Generation sobre el Yuzu, ¿ok? Entonces, apretamos la tecla F9. Ya lo vieron. Ahora, fíjense en la parte superior izquierda y ahí tienen las estadísticas, pero por parte del propio Loveless Scaling. Fíjense que supuestamente estamos jugando sobre los 150 FPS, ¿no? Fíjense ahí, ¿vale? Si ciertamente se siente, por ejemplo, una mayor fluidez al momento de jugar, ¿ok? O sea, no sé si se aprecia en la pantalla, pero se siente una cierta fluidez en la pantalla, pero hay cosas que me generan muchas dudas. Por ejemplo, en las propias estadísticas del propio programa del Loveless Scaling, van a ver que está aplicado, no sé si se dieron cuenta, vamos a ponerlo aquí para que se vean mejor las estadísticas por el contraste del color. Fíjense que lo está corriendo a DirectX 11, ¿lo ven aquí? Lo están aplicando al DirectX 11 y no se lo está aplicando a Vulkan, ¿ok? O sea, estos FPS lo están mostrando siempre y cuando, ¿ok? El juego esté en base a DirectX 11. O sea, él como que hace una capa, ¿vale? Él coloca como una capa superficial, ¿ok? En base a DirectX 11, ¿ok? Entonces, vuelvo y repito, no siento, ¿vale? No tengo la sensación de que realmente esté jugando con Frame Generation, sino que tan sencillo como que él le coloca una capa encima en base a la API DirectX 11, pero como el juego trabaja realmente a Vulkan, ¿ok? Este, yo creo que el programa no me toma el Frame Generation sobre Vulkan, ¿no? Que es precisamente por cómo está el juego, ¿vale? El juego se está ejecutando en Vulkan. No, ¿vieron ese bajón, no? Vale. Y fíjense que ese bajón no lo notó el DirectX 11, ¿lo vieron? Vale, esa carga de Shader Caché no la notó el DirectX 11, pero si vieron el bajón, ¿vale? Que sí lo notó el Vulkan, por darle un ejemplo, ¿ok? Eso fue bueno que ocurriera en este momento para que ustedes vean, porque pienso, ¿vale? Que él... Ven, miren, 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 miren. Están viendo como bajador de 47 FPS y el DirectX 11 no lo notó. ¿Lo vieron, no? Vale. Entonces, claro, ese es el detalle, ¿vale? O sea... Que aplique el Frame Generation, fíjense, vamos a quitarlo, ¿vale? Vamos a poner el F9. Y miren que el juego va igual de fluido. Obviamente porque es que el juego está hecho en Vulkan, ¿vale? Bueno, lo están... Se está corriendo bajo la API Vulkan, ¿no? Se está corriendo sobre el DirectX 11, ¿lo ven? ¿Vale? ¿Ven? Ahora bien, si yo coloco el Frame Generation, el supuesto Frame Generation, lo link scaling, miren. No sé si se dan cuenta, ¿vale? Entonces, es muy distinto a como, por ejemplo, ya saben que yo tengo un vídeo con el celda tiros de Kindle aplicando el Frame Generation directamente con el... Este... Directamente con el... Con los drivers de AMD. Con los drivers de AMD, ustedes ven, notan que si lo aplican sobre Vulkan, porque, por ejemplo, en las matas, ¿vale? O sea, aquí en el arbusto, en celda tiros de Kindle van a ver ese... Ese... Como esa sombrilla, ¿vale? Como ese... Ese ghosting, ¿vale? Que te deja el propio Frame Generation, ¿vale? Ese ghosting que te deja el Frame Generation. Pues bueno, tú lo notas. Este... Con el... Este... Con el... Con el vídeo de celda tiros de Kindle. Por lo tanto, notas como... Con los drivers de AMD, sí que aplica el Frame Generation sobre Vulkan. Pero aquí no. O sea, aquí te está aplicando. El Frame Generation sobre DirectX 11. Y bastante extraño, porque... Tengo entendido que el Frame Generation... Trabaja por los momentos con DirectX 12. Es por eso que, por ejemplo, el mod de Luke... Por ejemplo, para juegos como The Witcher... Se necesita un proxy para pasar de DirectX 11 al 12... Para poder añadir el Frame Generation con el mod de Luke. Entonces, vuelvo y repito. Esto me genera un poquito de dudas. Pero bueno. Este... Pueden probarlo por ustedes mismos. Y que, bueno... Sean... Juzguen ustedes. A ver si... Sienten realmente de que tiene Frame Generation o no. Para mí no lo tiene. ¿Ok? Para mí simplemente lo que hace es añadir una capa... De API por encima de DirectX 11. Y hace un refresco de pantalla a través de esa capa. Más no aplica el Frame Generation sobre el juego porque no lo aplica Vulkan. ¿Vale? No le hace... Este... No se lo aplica sobre la API Vulkan. ¿Ok? Entonces, vuelvo y repito. Para mí es necesario, obviamente, que esto lo haga propiamente el creador del Juzguen. ¿No? Que lo haga de manera nativa. Y que, bueno... Que añada el Frame Generation sobre Vulkan a través, claramente, de... Este... Del propio... Por la propia interfaz de usuario del propio Juzguen. ¿No? Entonces, nada... A seguir esperando. A ver si el Team Duzo lo hace. Y... Y nada... Espero de verdad te haya servido este vídeo para que ustedes puedan contratar. ¿Ok? Este... Para que ustedes puedan ver por ustedes mismos si vale la pena no tener el Loading Scaling. Porque, vuelvo y repito. Esto es... Un programa que es de Steam. ¿Vale? Es un programa de pago. Y, bueno... Este... Si lo vas a utilizar en emulador, yo creo que... Realmente no vale la pena. ¿Ok? No vale la pena para gastarlo. Para colocárselo a un emulador. Para mí no vale la pena precisamente por esto mismo. ¿Ok? De todas formas, también está tipo Jack Esparro por Internet. ¿Ok? El programa lo puedes conseguir. Tipo Jack Esparro por Internet. Este... Y probarlo por ti mismo. ¿Ok? Entonces... Nada... Pruébalo y deja tu comentario aquí abajo. A ver cuál es tu experiencia. Y si crees o no que... Sientes el Frame Generation en el juego. Para mí, vuelvo y repito. No. Así que nada, chicos. Espero de verdad te haya gustado, te haya servido. Y nos vemos, como siempre... En el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chau, chau, chau.